¿Quieres que te guise un chincharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chincharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido con melón, y hoy te me pones dos moños, mi gordito No, muchas gracias, pero no, el doctor ya me ordenó, que me faje el cinturón